¡Gracias! 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 El Estado de la República es un hermano de la semana. Y nadie actúa y no hay instrucciones de aclar. Aguantemos a presionar un grupo y a la policía que se puede hacer como nosotros. ¡No hay gente que tiene! 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 Lo tengo. Lo tenés a trabajar, gole. La terremoto. Camila. Sí, el Frenchbus presidente de Madridista se convirtió. No, no, no. Lo tengo grabado, lo tengo grabado, lo tengo grabado, lo tengo que ver, si no lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo, yo sé quién es, yo sé quién fue. Aquí está, a ver, lo tengo en la pantalla. Aquí está.